¡Gracias! Un Liverpool que jugó muy bien y no pudo en el marcador mostrar lo que fue superior al defensor. Sí, es verdad que tuvimos bastante más que ir a la pelota, creo yo. Y lo único que tuvimos esos dos errores que nos faltaron a los goles. Pero bueno, vamos a trabajar para el miércoles y mejorar. Y terminamos a punto para jugar con el Liverpool. ¿Cómo se espera ese partido? No, igual que todo. Están jugando tranquilos, sabiendo que se va a perder y que tenemos que pasar de fase hacia el consejo. Esto golpea un poco este resultado que hacía tiempo que el Liverpool no perdía. Sí, sí, sin duda que golpea, porque la derrota siempre golpea, pero acá no tenemos mucho tiempo para hacer el duelo y ya el miércoles tenemos la revancha. Bueno, a descansar y tener un buen partido en el duelo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.